¡Sófocles! Historia de la literatura griega de Alvileski Ya les leeré Hoy no Pero ya les leeré lo que dice de Eurípides Y aquí Atrás Bueno, no se va a ver porque está lejos la cámara Pero nos pone Eurípides nació en la isla teniense de Salamina Hacia el año 484 a.C. Bla, 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 bla Su gran innovación consistió en retratar A sus conciudadanos con toda lucidez Y crudeza Los problemas de la sexualidad De la esclavitud O de la condición de la mujer Pudieron así encontrar un puesto en la escena griega Y a ver, de Eurípides siempre Nos lo presentan como el típico Moderno Sensible Feminista Uno más a quien quieren deconstruir Yo no sé si esta gente lee Los libros que editan O lo hacen por hacer Ya iremos viendo aquí Que eso no es así Eurípides es el más A ver, es innovador En la forma Pero Las pasiones Que muestra Eurípides Son pasiones ¿Cómo decirlo? Reales O naturales Nada que ver Con el tipo de sentimentalismo Progresista De hoy en día Eurípides es lo más Antifeminista Y antiprogresista Que pueda existir Y es el más antidemocrático De todos los grandes Clásicos griegos Como ya iremos viendo Entonces Juzgarán ustedes Quien tiene razón Si Eurípides es el Oh, el moderno Que da voz a la mujer O es el moderno Que da voz a la verdad Y sin más Bueno, el primer texto de Eurípides Es el cíclope Que no es una tragedia Es un drama satírico Es lo menos trágico Que uno puede imaginarse Los sátiros Están presos En la cueva del cíclope Y un día Llega Ulises Y es cuando Le clava al cíclope La madera En el ojo Para escapar Es un texto Como muy gracioso Bueno, pues Eurípides El cíclope A ver Bueno Personajes del drama Sileno Coro de sátiros Ulises Y el cíclope Sileno Oh, Bromio Por ti soporto Inúmeros sufrimientos Tanto ahora Como cuando en mi juventud Mi cuerpo era vigoroso En primer lugar Cuando enloquecido por era Te marchaste Dejando a las ninfas De los montes Nodrizas tuyas Y después Con ocasión de la lucha Contra los nacidos De la tierra Y ahora Soporto un sufrimiento Peor que aquellos Pues en cuanto era Envió contra ti El linaje De los piratas Tirrenios A fin de que fueras vendido A larga distancia Enterado de ello Navego con mis hijos En tu búsqueda En la ocasión aquella En la que Baco fue secuestrado Pero cuando estábamos navegando Ya cerca del Cabo Málea El viento del este Soplando sobre la nave Nos echó contra esta Roca del Etna Donde los cíclopes De un solo ojo Hijos del dios marino Asesinos de hombres Viven en solitarias cuevas Capturados por uno de estos Estamos en su casa Como esclavos Al que servimos Le llaman Polifemo Polifemo Que no me salientes el nombre Cíclope Polifemo Mis hijos en lo alto De las colinas Apacientan sus jóvenes rebaños Ellos que jóvenes son Pero yo Tengo la misión De llenar los abrevaderos Y barrer la casa Sirviéndole a este Cíclope Brutal Comidas Impías Sigue Sileno Diviso junto a la costa El casco de una nave griega Y los señores del remo Que vienen con un jefe Hacia esta Cueva En derredor de sus cuellos Llevan vasijas vacías Porque están necesitados De comida Desgraciados extranjeros ¿Quiénes son? No saben cómo es este Nuestro amo Polifemo Cuando han pisado Esta inhospitalaria morada Y han venido Infortunadamente Hasta la antropófaga Mandíbula del cíclope Entre Ulises Extranjeros ¿Podríais explicarme De dónde coger agua corriente? Remedio de nuestra sed ¿Y si es que alguien Quiere vender comida A unos marineros necesitados? Dice Sileno Salud Oh extranjero Explícanos quién eres Y de qué patria Soy Ulises de Ítaca Señor del país De los cefalenios ¿Y desde cuándo Has venido navegando Hasta aquí? Hasta Sicilia Dice Ulises Desde Ilión Y de los sufrimientos De Troya ¿Cómo? ¿No conocías La ruta De tu tierra patria? Los impulsos De los vientos Me arrastraron acá Con violencia ¿Qué tierra es esta Y quiénes la habitan? El Etna El pico más alto De Sicilia ¿Y dónde están Las murallas Y torres de la ciudad? No existen Los promontorios Están despoblados Extranjero ¿Y quiénes ocupan la tierra? ¿Acaso alguna especie De fieras? Cíclopes Que moran en cuevas No en casas Y esta Aquí llega Llega la gracieta Que mete Eurípides ¿A quién obedecen? ¿O es que tienen Un régimen democrático? Siempre están metiendo Esas pullas Contra la democracia Dice Ulises Ulises ¿Qué afirmas? ¿Gustan de comer Hombre asesinado? Dice Sileno Ninguno ha llegado aquí Que no haya sido Inmolado Dice Ulises ¿Sabes qué has de hacer Para que podamos Irnos de esta tierra? Bueno El corifeo El coro Está formado Por los hijos de Sileno Ah vale No sé si esto se puede Decir en voz alta O se puede poner en internet Dice el corifeo No me estoy inventando nada Leo ¿Echasteis mano A Troya y a Helena? Dice Ulises Sí Y devastamos toda la mansión De los Priámidas Priámidas Dice el corifeo Y tras apoderaros Apoderaros de la joven No la Perforasteis todos Por turno Ya que gusta de casarse Con muchos A la traidora Que en cuanto Contempló los multicolores Pantalones en sus piernas Y el aureo collar Que llevaba en medio del cuello Se conturbó Abandonando a Menelao Un hombrecillo muy bueno Bueno Y esto es El famoso poeta Del sentimiento de las mujeres Dice Sileno Aquí tenéis lo que apacientan Los pastores Soberano Ulises Crías de baladoras ovejas Y además No pocos quesos De cuajada leche A ver Le van sacando a Ulises Alimentos Bebidas Entra el cíclope Quietos Paso ¿Qué es esto? ¿Qué indolencia es esta? ¿A qué los bailes báquicos? ¿No es esto Dioniso? Ni castañuelas de bronce Ni golpes de tambor ¿Cómo están en la cueva Mis crías recién nacidas? ¿Están en las ubres Y acuden a los costados De sus madres? ¡Ay de mí! Dice Sileno Molido de palos Fiebre tengo Infeliz de mí Eso intentaba decirles Pero ellos Se llevaban tus posesiones A ver Sileno de repente Tiene miedo De Polifemo Traiciona a Ulises Estaban planeando Como cómo escapar Y le dice al cíclope Que los extranjeros Le estaban robando Sus pertenencias Y Ulises Como siempre se quiere defender Que es muy buen orador Cíclope Escucha también por turno A los extranjeros Nosotros necesitábamos Comprar comida Y nos acercamos a tu cueva Desde nuestra nave Los corderos Nos los vendía Ese A cambio de una copa de vino En el que Sileno Le daba todo lo del cíclope A cambio de que le diera vino Nada de lo que dice este Es cierto Pues fue sorprendido Mientras vendía tus bienes A tus espaldas Dice Sileno Yo Ojalá te mueras espantosamente Es decir el corifeo Tú también Yo Desde luego Te vi vendiéndoles Los bienes A los extranjeros Dice Sileno Quiero aconsejarte Efectivamente De las carnes de este No dejes nada Y si te comes su lengua Llegarás a ser astuto Y muy hablador cíclope Dice el cíclope La riqueza hombrecillo Es dios para los sensatos Lo demás Presunción Y hermosas palabras De los promontorios marinos Donde reside mi padre Me río yo No temo yo El rayo de Zeus Extranjero Ni sé en qué es Zeus Un dios más poderoso que yo Refugio cubierto Me banqueteo Con una ternera asada O alguna bestia salvaje Y regando bien Mi estómago boca arriba Tras tragarme luego Una ánfora de leche Y cuando el bore astracio Derrama nieve Envolviendo yo mi cuerpo Con pieles de animales Y encendiendo fuego En nada me preocupo De la nieve Bueno Discurso Materialista Del cíclope Corifeo ¿Qué ocurre Ulises? ¿Acaso acaba de darse Un festín Con tus queridos compañeros El muy impío El muy impío cíclope A ver Les ha encerrado Y sí Ha matado a varios Para comerse Los dice Ulises Sí Con dos Tras haberlos examinado Y mantenido en sus brazos Precisamente a los que tenían Las carnes mejor nutridas Dice Ulises Cuando lo tuvo todo preparado El odiado por los dioses Cocinero de Hades Agarrando de una vez A dos compañeros míos Los mataba Con cierto orden Inmoló a uno Sobre la broncinea Cavidad de la caldera Y al otro A su vez Cogiéndolo del tendón Por el centro del pie Y golpeándolo Contra el afilado Extremo de una roca Le desparramó el cerebro Y arrancándole las carnes Con feroz cuchillo Las asaba Al fuego Más En cuanto trastaciarse Él de comer Mis compañeros Se echó hacia atrás Lanzando de su garganta Un aliento pesado Me vino una inspiración divina Tras llenar la copa de marón Se la ofrezco Para que beba de ella Bueno pues Han emborrachado al cíclope Y ahora están planeando Cómo matarle Para poder escapar Dice el cíclope Tú extranjero Dime el nombre Con que debo llamarte Aquí es cuando dice Ulises Nadie ¿Qué favor recibiré Para elogiarte? Dice el cíclope De todos tus compañeros Te comeré el último En un banquete Dice el cíclope Bastante Otro A ver No me estoy inventando nada Leo Bastante descansaré Con este ganímedes Muy bien Sí, por las gracias Pues disfruto más Con los muchachos Con los muchachitos Que con las mujeres A ver, está borracho Y coge a Sileno Dice Sileno ¿Soy yo en verdad El ganímedes De Zeus Cíclope? ¿Soy yo el ganímedes De Zeus Cíclope? Dice el cíclope Sí, por Zeus Yo te rapto De la casa de Dardano Dice Sileno Perdido estoy, hijos Horribles desgracias Padeceré Dice Ulises Efesto, señor de Letna Quema el reluciente ojo De tu perverso vecino Y líbrate de él De una vez Y tú, retoño De la negra noche Sueño Ven con todo tu impulso A esta fiera Odiada por los dioses No aniquiléis A Ulises Y sus marineros Por obra de un varón A quien nada le importan Dioses ni hombres O de lo contrario Menesteres tener Al azar Por divinidad Y a las divinidades Por menos poderosas Que el azar A ver El coro De hijos De Sileno Que quiere participar Pero luego es cobarde Y no se atreve Dice Ulises Gente es cobardes Y que no valen nada Son estos aliados Cíclope Ay de mí Carbonizado está el brillo De mi ojo Cíclope Nadie me aniquiló Dice el corifeo Entonces nadie te hace daño Dice el cíclope Nadie me ciega el ojo Dice el corifeo Entonces no estás ciego Dice el cíclope ¿Cómo has dicho? Cambias de nombre Y dices uno nuevo Lejos de ti Con vigilantes Custodio a Ulises Aquí presente Ay, ay Dice el cíclope Se va cumpliendo La vieja profecía Pues advertía Que yo perdería la vista Por obra tuya Cuando volvieras de Troya Pero predijo por cierto Que también tú Sufrirías Condena por esta acción Viéndote bamboleado Por el mar Durante largo tiempo Dice Ulises Vete al infierno Además He cumplido lo que digo Me iré a la costa Y echaré mi nave Al mar de Sicilia En dirección A mi patria Bueno Es casi gracioso Y veis como Ulises consigue Escapar Escondido Lo de los corderos No sale Sale solo hasta que Le queman el ojo A Polifemo Pero es muy gracioso Si pueden leerlo Leenlo Todo lo que dice Sileno Y como están Sus hijos Que a veces están a favor de él Otras veces están en contra Como son valientes Pero son cobardes Y como quieren Es muy gracioso Cuando el coro Quiere ayudar a Ulises Pero luego no se atreve Y dice Bueno voy a cantar Para animarte Y se ponen a cantar Para animar a Ulises Y a los marineros Cuando van a clavarle El palo en el ojo Al cíclope Bueno y sin más Esta ha sido la primera obra De Eurípides Y hasta la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!